Ese quirófano, fin de la discusión. ¿Y desde cuándo me das órdenes? No son órdenes, te estoy diciendo que necesito que realices la cirugía. ¡Tamán! Conmigo no te metés, hijo de puta, ¿eh? Esto que te voy a dar el lado sin máxima. Si no, no puedo entrar al quirófano. Venga, ¿eh? Gastón. Tenía muchas ganas de conocerte. Yo no hice nada, le juro por Dios que no hice nada malo, de verdad. A veces, mi amor, mi amor. Por hacer al juez. ¿Y vos, viejo? ¿Cuándo te encargas de vos? No me gusta que estés tan solo. Tenías que pasar a mí, te dije que no tenía que operar, Leandro, te dije que no tenía que operar. Bueno, en realidad hay un heredero y debería estar presente. Yo le mandé un mensaje, pero todavía no contestó. ¿Cómo un heredero? ¿Quién tiene que ver con la sucesión de Edith Cesare? Margarita o carrera seráстрой de Edith Cesare? No hay una 아이 en trächen, pero yo creo que sino también hay un heredero. Y no hay una e... No hay una... Dime curso. Gracias.